No, 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 ya no vamos a terminar porque tengo respuesta y no solo una respuesta, tengo un antecedente, algo que tú no sabes y que la verdad que nunca hubiera querido contártelo porque no, creo que no corresponde pero te lo voy a decir ¿Quieres que te lo diga ahora? Dilo, 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 vengan Delante Pedro Delante Pedro, de nuestro maestro, frente al cual yo no me achevería mentir Primero, tengo que reconocer, tengo que reconocer Si no tú eras Pedro, te digo cualquier cosa No, 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 delante la gente, delante los Tengo que reconocer el tema del contrato Le mandé un WhatsApp a mi abogado, le dije, mándame fotos del contrato para ver quiénes firmaron, efectivamente yo firmé como ejecutivo como rostro, yo lo reconozco Te tocó, te tocó Pero bueno, estaba en eso Yo ya no era ejecutivo, yo ya estaba trabajando en el departamento de prensa Cuando un día, yo todavía tenía amigos Iba a saludar a la gente, iba a saludar a la Isabelita, a la secretaria Iba a la Muriel, ahí al cuarto piso Y paso por una oficina y escucho que estaban buscando un animador para el proyecto de matinal de Canal 3 Estaban mencionando varios nombres Estaban mencionando varios nombres Déjelo Yo dije Gracias, amigo Déjelo Yo no tendría por qué meterme yo, porque no me corresponde Pero estos gallos están absolutamente perdidos Estaban tirando uno ¿No te imaginás los nombres que estaban tirando? ¿A qué le estaban pidiendo? A ver A ver, a ver ¿Quién es por de todo? Uno Uno, papi No, papi No, papi No, papi No, papi No, papi Un par de Un par de Un par de Cuando llaman a Arroz No, no, no No, no, no 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 Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes No, no Jorge Rencorel Jorge Rencorel Jorge Rencorel ¿Ah? Muy bueno Jorge Rencorel estaba muerto Pepe Guille Pepe Guille Pepe Guille Mata, mata, Raúl, mata Que paz descanse también No, pero en ese tiempo Estaba hablando de ese tiempo Y yo dije, están perdidos Y me asomé Y le dije a la secretaria A la Muriel Le dije Pásele este papelito ¿Qué escribiste? Martín Ah Este, este papelito ¿Qué decía este papelito? Sí, sí Cárcamo Cárcamo Ay, qué bonito Oye, es como doctor Ahora, no me entendieron la lecha Entonces dijeron A ver, Polo ¿Qué quisiste decir? Le dije, Martín Cárcamo Está ahí Está ahí Ya está viejo para calle 7 Si mírenlo Si no, nada que ver con calle 7 ¿Cómo que está allá? ¿Cómo que está? No, bueno O sea, no que está viejo Pero está maduro Maduro Más duro Y está en el momento preciso De darse el gran salto ¿El gran salto? ¿De quién salto, Marqués? Tu nombre no surgió Por generación espontánea Se lo debes a Polo Ramírez Mira Tu nombre Y el hecho de que tú estés aquí hoy día Surgió gracias a este papel Que no es este exactamente Este papelito Oye, es un papelito más o menos De este tipo Perdón Que decía Martín Perdóname Polo Perdóname Tonka Con tu carita hermosa Que hoy día estás más hermosa que nunca Déjame decirte Es verdad ¿Tú crees que yo soy tan imbécil? Que soy un rubio de sabrío, Gil Sin gusto a nada Rubio de sabrío Tú crees que yo soy ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Para pensar Para pensar Que tú influiste la decisión de llevarme a Canal 13 Sí ¿Quién dice el público? Sí El público está dividido Si es así Y lo voy a confirmar Y voy a llamar al cuarto piso Si tú influiste Te prometo Te lo prometo El 50% del sueldo ¡Oh no! ¡Que me rasgo con el lanzado para todo el equipo! ¡Ya! ¡Para el público! Ok Compromiso ¡Para el público! ¡Qué bueno!